¡Aplausos! Precisamente ahora queda algo pendiente Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar Te haces dueña de mi mente Precisamente ahora que levanta y seca la ropa a mojar Precisamente ahora, mira, ya no llueve, ya no llueve Precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperarnos Y antes de intentar la suerte no, no, no Tú no me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Tú no me llores más Tú no me llores más Precisamente ahora Precisamente ahora Y vueltas por tu barrio y casi todos los días sin desayunar Encuentro a tu familia y nunca se detiene a saludarme Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar Por querer decir, tenérmelo No, no Tú no me llores más Tú no me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas Y más frutas por la zona No se colarán nuestra vida No habrá rincones para la ciudad No habrá en tu noche oscuridad No habrá reflejos de amargura, juntos volveremos a soñar No me llores más, no me llores más No me llores más, preciosa mía 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 Precisamente ahora